Más de 70 niños y niñas con edad comprendidas entre los 3 y 10 años participan en estas colonias que imparte la empresa Animación Damasí en las casas de la cultura Güemes Casco, Cruz Elinaga y Playa de Arinaga. En esta ocasión las colonias desarrollan múltiples actividades relacionadas con la temática de la granja, además de otras más relacionadas con la época veraniega como juegos acuáticos, fiesta del agua, hinchables, sesiones de película y minidisco. Esta propuesta de Ocio y Tiempo Libre Estival que oferta el Ayuntamiento de Güemes tiene como finalidad potenciar y promover actitudes positivas hacia el conocimiento, conservación y respeto del medio ambiente. Además se trabajan valores como el compañerismo, la tolerancia, la resolución de conflictos y hábitos de higiene y limpieza a través de actividades lúdico-culturales. El principal objetivo es prestar un servicio donde los niños y niñas, además de estar bien atendidos y cuidados, se encuentren en un espacio de entretenimiento y aprendizaje no formal, que mediante diferentes actividades les ayude en su desarrollo integral. Las colonias se desarrollan en épocas de vacaciones escolares, semana santa, verano y navidades y supone alternativa para las madres y padres que trabajan, así como un respiro para los familiares que cuidan de los niños y niñas en época no lectiva.